Buen día compañeros, muchas gracias por su presencia. Vamos a dar una conferencia de prensa, la presidenta de la Ayuana, la doctora Karina Tejudo, la gerente general, Charola Tazón, la gerente de normas, la señora de normas, Daniela Arratia. Al finalizar vamos a tener un máximo de cinco preguntas, por favor. Muchas gracias. Hola, 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 yo lo bastante fuerte les diría, ¿está bien? Bien, sean bienvenidos todos nuestros amigos y amigas de la prensa que hoy se han constituido. Las instalaciones de la aduana regional de Oruro para poder dar información de parte de la presidencia de la gerencia general de la aduana y la gerencia de normas quienes nos hemos constituido en esta ciudad para hacer la verificación de los hechos ocurridos el día de ayer en la tarde sobre presuntos hechos ilícitos que se habrían dado en una de las instalaciones de la gerencia de Oruro. Es por eso que hoy nos hemos constituido en este lugar para brindar información a toda la comunidad orrureña y también a todo el país. Vamos a iniciar entonces con la narración de los hechos que tiene la aduana. En primer lugar, ayer la aduana, a las tres y media de la tarde, se entera de que la policía se encontraba en una de las instalaciones de la aduana que tiene alquilada un galpón para los activos fijos en desuso que tiene la aduana. También es usada como oficina de Lujoé y también tenemos ahí un garaje para los vehículos que se utilizan en los distintos operativos en la ciudad de Oruro. Obviamente que son manejados con el equipo de 14 grías que trabajan en este tipo de operativos. A las tres y media de la tarde nos enteramos en la nacional sobre estos hechos y obviamente sin que la policía haya tenido una orden de allanamiento, nosotros los hemos hecho ingresar para que sin ningún problema ellos puedan verificar todo lo que precisen verificar dentro de nuestros recintos. Al enterarnos de que habían sido aprendidos nueve funcionarios que se encontraban en el lugar por presuntos hechos de desmantelamiento de algunos vehículos, inmediatamente esta presidencia asume la decisión de destituir a estos nueve funcionarios. Es por eso que inmediatamente hemos realizado los correspondientes memorandums, como verán son nueve memorandums que han sido firmados ayer y comunicados, notificados a estos funcionarios que estaban aprendidos. Entonces, hemos procedido a la destitución inmediata de estos funcionarios para que ellos puedan defenderse de manera personal sobre estas acusaciones y sobre estos presuntos delitos. Asimismo, la aduana, en el marco de la transparencia de sus funciones y de que no se protege absolutamente a nadie, se ha constituido en parte querellante, hemos presentado esta querella de la aduana en contra de estos funcionarios. Aquí se encuentra la querella y la hemos presentado esta mañana a las ocho y catorce minutos en la Fiscalía. Aquí tenemos el sello de recepción. Por lo tanto, la aduana se constituye también en parte querellante en contra de estos supuestos malos funcionarios. Por los delitos de sustracción de pregabuanera, delito de peculado y delito de uso indebido de influentes. Estos son los tres delitos por los cuales la aduana se está querellando contra estos nueve funcionarios aprendidos. Posteriormente, nosotros también tenemos la vía administrativa para sumariar a estas personas y poder también recuperar el dinero que posiblemente salga de la responsabilidad civil. Entonces, hemos tenido acceso a las actas de comiso de los dos vehículos que debían ser trasladados dentro de las 24 horas a recintos aduaneros. Aquí están las actas de estos dos vehículos. Y con estas actas, más el reglamento que ha aprobado la aduana para el procedimiento de contrabando contravencional que especifica claramente en uno de sus artículos que toda prenda, toda mercancía que vaya a ser comisada debe a ser trasladada de manera obligatoria dentro de las 24 horas de realizado el comiso. Como existe este incumplimiento de haberse trasladado dentro de las 24 horas estos dos vehículos a los recintos aduaneros correspondientes para que sean debidamente valorados, es que también se está sumariando a estas personas. Se está iniciando también el proceso sumario. Como otra medida, y para eso hemos llegado nosotros, estamos interviniendo toda la gerencia de OUR. Estamos interviniendo toda la gerencia. Aquí tenemos siete edificios donde trabaja el personal aduanero, incluyendo la aduana interior, sus tres extensiones, las dos casas grías, que una sirve de vivienda y otra sirve de oficina, se están interviniendo con personal de la paz. Aquí están quemados los memorandos, las personas que están ejerciendo el cargo en OUR van a dejar de ejercer mientras dure la intervención que está realizando la aduana. A eso nos hemos constituido y eso tenemos que informar a la población. Nosotros no vamos a permitir que ningún funcionario sea socapado, sea protegido en un hecho ilícito. La aduana ha tenido un año y cuatro meses de trabajo en los cuales hemos aprobado 48 reglamentos y 149 manuales de procedimientos. Todos los procedimientos de la aduana se hayan debidamente reglamentados. Nadie, ninguno de los mil setecientos funcionarios puede realizar actividades fuera de los más de 197 manuales que tenemos entre reglamentos y manuales aprobados. Y obviamente aquí ha habido una violación a uno de los manuales por no haber entregado esa mercancía incautada dentro de las 24 horas. Asimismo solicitamos a la población que nos colabore siempre que haya un comiso tiene que solicitar esta acta. Esta acta se hace de manera inmediata al comiso porque esta acta muestra a qué hora ha sido, qué se ha comisado y a partir de esta acta, de esta hora, nosotros procedemos a contabilizar el tiempo en que debe ser entregado cualquier mercancía comisada en los residuos. La aduana está llevando adelante un proceso de transparentar toda nuestra gestión, toda nuestra institución. La aduana tiene una institucionalidad bastante fuerte. Son mil setecientas personas que trabajamos día a día para lograr los números que ahora tiene la aduana. La aduana hasta la fecha y cuatro meses ha logrado una recaudación histórica de cinco mil millones de bolivianos gracias al trabajo esforzado que realizamos en más de 37 instalaciones, 37 recintos que tiene la aduana desplegados a nivel nacional. Nosotros somos los responsables de la verificación de las importaciones y exportaciones con fines de recaudación y también coadyuvamos en la lucha contra el contrabando. A la fecha llevamos al día de hoy 215 millones de bolivianos comisados hasta la fecha. Es una cifra récord. En la ciudad de Potosí también hemos tenido muy buenos resultados. Estamos con, perdón, en Oruro, estamos con 58 millones de bolivianos comisados solamente en estos cuatro meses. Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo que la aduana va realizando con mucha institucionalidad y que no va a permitir que se manche por unos cuantos supuestos malos funcionarios. Pedimos a todas las instancias que se investiguen. Pedimos a la prensa, pedimos a toda la población. Vienen el ingreso, ustedes compañeros de la prensa, a todas nuestras instalaciones a nivel nacional. Pueden en cualquier momento ingresar para hacer cualquier tipo de verificación. Se les está autorizando la presidenta de la aduana a partir de esta fecha que puedan ingresar y hacer las tomas, las investigaciones necesarias. Igualmente, pedimos a la población, por favor, tenemos números gratuitos para que puedan hacer las denuncias correspondientes. Están los números 810-0005, donde vamos a guardar su identidad y vamos a proceder a querellarnos a los procesos sumarios. Vamos a proceder a las investigaciones hasta las últimas consecuencias porque no vamos a permitir que en la aduana haya funcionarios corruptos. Nosotros no estamos desvinculando a dos personas o a tres, estamos desvinculando a nueve personas, a todos los que están aprendidos y que se defiendan de manera personal con sus propios medios y fuera de la aduana. Paralelamente, nos estamos procesando en la vía sumaria para que nunca más vuelvan a ingresar un cargo público si se hayan culpados porque no vamos a permitir este tipo de accionar en la aduana nacional. La aduana nacional es una entidad transparente. Nos hemos bajado los salarios todos para crear más ítems para atender en la lucha contra el contrabando. Hemos ahorrado en la gestión 2021 de nuestro mismo presupuesto 71 millones que han estado destinados a la compra de bastante tecnología, cámaras, cámaras de última generación que han sido instaladas en todo Santa Cruz al ser esta gerencia la que más recauda, donde más se apora, es la gerencia donde hemos instalado el año pasado ya cámaras de alta seguridad donde podemos tenerlos vigilados las 24 horas del día en un centro de monitoreo que también hemos adquirido y se encuentra en La Paz. Este año, la gerencia de La Paz y Oruno van a ser las dos gerencias que van a tener cámaras también. Hemos comprado cámaras corporales para todos los grías, para los vías, para que los operativos ellos enciendan su cámara y podamos ver nosotros desde el momento que salen al operativo hasta que retornan, ver en línea todo lo que está aconteciendo en estos operativos. Son muchas novedades que está haciendo la aduana a fin de devolverle la institucionalidad. Estamos muy felices con los datos porque, como les decía, estamos en un nivel de ingreso superior, inclusive el del año 2019. En el año 2019, hasta esta fecha, en un año normal, sin pandemia, sin crisis, hasta esta fecha se habían recaudado 4.800 millones. Nosotros vamos más de 5.000. Es decir, para nosotros la reactivación económica ya ha sido dada. La gente está importando de manera legal, nos está pagando los tributos y es fruto de la lucha contra el contrabando que está haciendo la aduana a la cabeza del viceministerio de lucha contra el contrabando. Eso es lo que queríamos manifestar. La aduana, la gerencia Oruro, queda intervenida a partir de hoy. Nueve funcionarios están fuera de la aduana, que se defiendan como puedan, que salgan a defenderse con sus respectivos abogados. Aquí no van a volver. Y decirles también que nosotros hemos aprobado manuales de alcoholemia. A la fecha se han destituido 10 personas por haberles encontrado algún grado de alcohol y se han destituido más de 46 personas por indicios de corrupción en la aduana. Entonces, tenemos aquí las listas. Estas son las personas que se han destituido en esta gestión de la aduana a la cabeza del presidente Luis Arce. Todas esas personas han sido destituidas por tener un indicio. Porque nosotros no esperamos a que salga una sentencia. Un indicio para nosotros tiene que irse de la aduana porque la aduana es un lugar donde tiene que trabajar gente sana, gente que no tenga precedentes, que no tenga hechos de corrupción. Entonces, estas son las labores en cuanto a transparencia que ha realizado la aduana. Y bueno, intervenida la gerencia de Oruro hasta que se esclarezca todo este tema y vamos a proceder a la revisión de todas las instalaciones que tenemos aquí en Oruro. Son siete instalaciones que tenemos. Y pedimos por favor a la prensa, a la población, que denuncie, que ingrese para que puedan coadyuvarnos en esta lucha contra la corrupción. Muchas gracias. ¿Cuántos funcionarios en Oruro fueron despedidos según esa lista? Sí, aparte de los nueve. Y de los nueve después del proceso, si salen absueltos, vuelven a la aduana o definitivamente están fuera de la aduana. ¿Por qué delitos? Sí, por qué delitos. Gracias. Bueno, los delitos por los cuales nosotros nos hemos querellado son peculado, uso indebido de influencias, y está también el delito de sustracción de prenda aduanera. Esos son los delitos por los cuales las nueve personas aprehendidas el día de ayer están retiradas. Son nueve memorándum de la institución que hemos firmado ayer y hoy los hemos notificado. Están fuera de la aduana las nueve personas. Estas nueve personas tienen que defenderse, tienen que probar su inocencia como civiles comunes y obviamente nosotros no los podemos volver a contratar. Vamos a ver, señora. Vamos a ver. Pero, ¿se conoce cuántos vehículos también han sido desantelados? Bueno, en realidad nosotros tenemos un detalle preciso de todo lo que tenemos en nuestros siete recintos. Tenemos todos los títulos de propiedad de todos nuestros vehículos que se utilizan para el tema de los operativos que hacemos en todas las rutas alternas. Y a la fecha, por las investigaciones que se han realizado y las visitas que hemos realizado, solamente son dos vehículos, dos vehículos que están aquí, las actas de comiso. Están las actas de comiso, se los ha comisado. Hay actas de comiso con las firmas correspondientes de estas personas. Y serían estos dos vehículos que ahora se encuentran en propiedad del Ministerio Público para la correspondiente investigación. Y bueno, también están llantas, hay radios, hay baterías, ¿no? Entonces, presumimos que esto no es de la aduana, ¿no? Esto estaba ahí, no es de la propiedad de la aduana. Y por eso estamos pidiendo a las autoridades correspondientes que aceleren el proceso de investigación, que nos digan a qué se refiere esto, ¿no? Porque nosotros ahí tenemos también bienes, bienes que están en desuso, pero son nuestros activos fijos y eso se encuentra inventariado. Entonces, eso también estamos presentando de prueba para que no se confundan nuestros activos fijos en desuso con estos otros activos o mercancía que no está en el inventario de la aduana. Presidenta, no quiere mucho, el gobierno decía, estamos, tenemos nueve detenidos, pero las primeras declaraciones de los detenidos entendemos que hay mayor cantidad de gente insolucrata. Y otro, ¿cuántos grupos de lucha tiene la aduana? Bueno, ya conocemos el museo, ahora el día, entonces, ¿con cuántos grupos de ayuda? Miren, nosotros no vamos a entorpecer la investigación que está realizando el Ministerio Público, la policía, pueden investigar absolutamente a todos, nosotros estamos interviniendo y la gireta también. No vamos a entorpecer absolutamente nada, nosotros estamos muy seguros de quiénes somos, del personal que tenemos que tiene sus manuales de procedimientos, si ellos están acelerando eso, me imagino que van a presentar pruebas, nosotros aquí estamos totalmente dispuestos, si quieren hacer pruebas de cualquier tipo, si quieren someter a polígrafo a todo el personal, a los mil setecientos aduaneros que existen, nosotros no tenemos ningún problema. Aquí estamos para mostrar transparencia, nosotros somos gente que venimos a trabajar por el país y nuestros resultados lo demuestran. Esto no nos va a ensuciar porque nosotros tenemos grandes resultados, gente muy comprometida trabajando por el país. Nunca se han tenido semejantes cantidades, números que han hecho récord en toda la historia del país. En cuatro meses solamente 215 millones es una cifra récord. Nosotros achizgamos nuestra vida, nuestra integridad, por atajar a estos claves de contrabandistas que tienen armas. Tenemos un fallecido justamente aquí en Ború, el año pasado, mataron a nuestros aduaneros, pero hemos tenido 12 horas para poderlos sacar de ese vehículo. Tenemos gente que ha perdido la vista, los han chocado apreciando la dentadura, no tienen dedos. Entonces nosotros día a día nos esforzamos y por eso son nuestros números tan altos. Si ellos observan y ven que tienen que ampliar la investigación, que la amplíen a los 1.700 funcionarios. Somos 1.700 funcionarios que estamos trabajando con la honestidad y recaudando para el Estado. Y no hemos votado a dos personas, hemos votado a las nueve. Y se los ha votado ayer inmediatamente los hemos enterado. Y estamos interviniendo hoy la gerencia, porque nosotros tomamos acción de manera inmediata. No esperamos. Ellos procederán con su investigación, se defenderán de la vía civil que corresponde, pero nosotros estamos salvaguardando nuestra institución, porque esa es nuestra obligación. Presidenta, con esta intervención, ¿cuántos funcionarios quedan suspendidos? Una predisposición de que los proyectos puedan ingresar precisamente a los recintos al guanero para emprender la tarea. Hay un aspecto que genera preocupación, señora presidenta. ¿Cuán preparados y equipados están los grupos de operativos, tomando en cuenta que los contrabandistas sí que están equipados, sí que han acabado de confirmar que es su presidenta? Entonces, ¿cuán equipados están esos grupos que saben operar en los puntos de los puntos de la frontera de nuestro departamento y el país? Sí. A ver, en 2018 se aprueba la ley 1053, que señala que el encargado de las políticas de lucha contra el contrabando es el viceministerio de lucha contra el contrabando. Ellos tienen los grupos CEOS, es grupo militar entrenado de cuadros que maneja armas y según el artículo 4 y el artículo 6 de esta ley, ellos pueden hacer el uso de armas cuando tengan que defenderse justamente de gente criminal que está en este delito del contrabando. Entonces, lo que hacemos en la aduana es apoyar a estos grupos, a los CEOS, ¿no? Y tenemos nuestro personal gría. Nuestro personal gría está entrenado, pero son civiles. Son civiles que manejan los vehículos, que hacen inteligencia, que van a las rutas correspondientes, pero siempre acompañados con personal militar. Es por eso que tenemos esta gente trabajando. Aquí en Oruro tenemos 14 grías, personal civil, y tenemos 29 grías, es decir, gente que trabaja en puntos de inspección aduanera. Los grías en esta gestión han hecho 21 millones en Oruro. Estos 14 grías han hecho 21 millones. De esos 14 grías, 9 ahora están fuera del aduanero. No están suspendidos, están desvinculados, no van a volver. Están totalmente, están los miembros del retiro, los hemos mostrado. Se tienen que defender de manera personal y como civiles naturales, que se defiendan en la vida que corresponde y que se los sancionen como tenga que sancionarlos la norma, ¿no? Y esta ley 1053 señala que el viceministerio a la cabeza tiene que ser coadyuvado, la ley 1053, por la aduana, por la policía, por las Fuerzas Armadas y por todas las instituciones como el Senasal, la ANH. Es por eso que el gobierno y el presidente han instruido que todos trabajemos en conjunto y que todos luchemos contra el contrabajo. En realidad no se tiene ningún indicio, pero es una medida de seguridad que puede la aduana tomar. Tiene un grupo que se denomina UTISA, que la ley ha creado para la aduana con personal especializado. Hacemos operativos de sustitución. Llega la gente de La Paz, arma el operativo de intervención y se retira de manera temporal a las autoridades de determinada gerencia o determinada administración y los otros empiezan a revisar absolutamente toda la documentación. Es una medida de seguridad, es una garantía que quiere esta presidenta que se realice en Oruro por un tema de seguridad, ¿no? Quiero la revisión de todos los siete recintos que existen aquí en Oruro, pero así, minuciosamente, de todo lo que tenemos aquí en la gerencia. Eso obviamente yo tengo los reportes, lo hace la gerencia de Oruro, me los manda, pero sin embargo quiero que venga la gente de La Paz y que lo vuelva a revisar. Es una medida de garantía, porque como le digo, nosotros queremos un 100% de seguridad y transparencia en la aduana. Estamos en un proceso de limpiar la aduana. La aduana ha tenido siempre una mala en mano, pero esta presidencia, la cabeza del presidente Luis Arce, ha prometido que va a entregar una aduana limpia, honesta, y para eso, por eso tenemos datos manuales, procesos de funcionamiento. Cada funcionario de la aduana sabe con su manual qué tiene que hacer, en qué tiempos, y se los sanciona si nos realiza eso. Entonces, estamos entrando en un procedimiento para certificarnos con la certificación de calidad ISO 9128. Eso nos va a generar más transparencia y orden en los procesos de la aduana. Señor Presidente, buenos días. Una de las situaciones más complicadas que vive de Oruro es que se encuentre en frontera y que hay más de 100 pasos no autorizados. Sin embargo, se está consolidando cada día más lo que es la fe de llegar entre la rata. Ustedes, como dice el Ministerio de Derecho contra el Contrabando, ¿qué medidas van a sumir respecto a eso? Porque tomamos en cuenta que prácticamente son merroja y no se permite el ingreso de funcionarios. ¿Está habiendo alguna intervención, algún operativo respecto a esto? Sí, mire, respecto a este problema que tenemos con la frontera de Chile, todos ustedes conocen porque somos ureños. El mayor problema que tenemos en la frontera con Chile es la zona franca, SOFRI, que se encuentra en Índice. SOFRI recibe al año más de 3 mil millones de bolivianos en mercancía, de las cuales solamente el 7% es nacionalizada para ciudadanos chilenos, el 27% es nacionalizada para exportación para Bolivia por vía legal y el 66%, equivale más o menos a 2.600 millones de dólares, son nacionalizados para el norte chileno, pero ese norte chileno, en el caso de Colchán, solo tiene 400 a 500 habitantes. Es decir, que si esto se viene haciendo desde que la zona franca ha sido creada, cada persona chilena tendría ya pues 5 mil vehículos a su nombre, no sé, 10 mil teléfonos celulares, ¿no? 800 mil heladeras por persona. Entonces, el principal problema que nosotros tenemos es que no existe la corresponsabilidad de Chile para que nos puedan controlar su contrabando de exportación que viene a Bolivia. Y a fruto de eso es que se han creado estas ferias, estas ferias que si bien el viceministerio de lucha está coordinando con nosotros para hacer intervenciones, sabemos que van a ver fallecidos de ambas partes con total seguridad. Entonces, eso está ya organizando el viceministerio, el ministro Nodillo ya lo ha anunciado, no podemos dar mayores detalles porque estos son operativos que van a realizar las Fuerzas Armadas, se van tomando junto con el viceministerio la buena siempre para colaborar y para prestar toda la colaboración para cualquier tipo de operativo que realicen las autoridades y los responsables. ¿Se ha terminado de hacer el control para…? Presidenta, yo me invito a lo que entendemos que el municipio ya les han notificado a ustedes para que puedan abandonar este edificio. ¿Es así? ¿Lo van a hacer? Sí, efectivamente ya nos han notificado justamente este edificio, eso lo tenemos en préstamo de la alcaldía y nos estamos trasladando a Pasto Grande. Entonces, esperamos nosotros que al concluir esa gestión ya podamos estar en Pasto Grande y dejemos estas instalaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Y gracias por estar con nosotros por estar. Gracias.